Para Nicaragua debería ser un partido de ir con el cuchillo en los dientes ¿Cuántas veces más va a jugar en Europa contra un equipo que está a un mes y medio de jugar el Mundial? Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a La Juega Y welcome for those of you from Ghana who are watching this video Aquí vamos a hablar de la previa de Nicaragua-Ghana Les prometo que se van a ir súper bien contextualizaditos De la situación, de cómo llega cada uno, qué esperar del partido Y les prometo también que no va a haber ninguna unidad de gracia, de humor Ningún chiste que diga Nicaragua gana-gana o gana-gana-gana-pierde Nicaragua No, no hay nada de eso hoy Y empezar hablando o tirándole un mensaje a la selección de Nicaragua A los jugadores, al equipo técnico De que hay que enseñarles este post A ver, desde lo futbolístico quizás no alcance Pero, está esta publicación de la selección de gana en Instagram En donde leí los comentarios y todo es Ganar 7-0 Si no ganamos ni vayamos al Mundial Debería ser una victoria fácil Y este que a mí me llenó un poquito de rabia De liberen el poder de la estrella negra en ellos Hashtag victoria fácil Así que eso yo, si fuera Figueroa, si fuera parte del cuerpo técnico Lo imprimo en grande Y lo pongo varias veces en los vestidores del estadio En Lorca Del que aquí tengo los precios Yo no voy a ir porque me queda súper lejos Y eso, que para empezar a motivar ¿No? De que en gana ¿Qué se espera en gana? Se espera una goleada Y a ver, la lógica, la casa de apuestas Todo Indicaría que lo que sucediera fuera Algo pues Que se note, ¿no? La diferencia futbolística de cada uno Y Bueno, continuar con Lo del ranking FIFA actual Que es como el parámetro principal, ¿no? Para ver dónde estamos Gana Está en la posición número 60 Nicaragua en la 139 Hay ahí Casi redondeando 80 puestos de diferencia Ese es el equivalente De la diferencia que hay Entre Brasil Que es el 1 Y Honduras Que es el 80 Así que Y bueno Si nosotros viéramos Un Brasil-Honduras Bueno, esta misma semana Tuvimos un Argentina-Honduras Vimos la diferencia Pero si hubiera un Brasil-Honduras Muy pocas apuestas Indicarían Que ganase Honduras Y sí Que ganaron en la Copa América Del 97 O algo así Que le ganaron a Brasil Y que no sé qué Bueno, felicidades Pero hoy 24, 25 años después Es un poco más Improbable Que eso vuelva a suceder Y están marcadas Las diferencias Y precisamente Por eso quiero decir Que no está asegurado Que Gana Venza A Nicaragua Y bueno Decir que Una ventaja Considerable Que son 80 puestos De ranking FIFA Que gana Cerroza Contra Costa del Marfil Eliminó a Nigeria De cara A este Mundial de Qatar A Egipto De Salah Esos son los rivales Que usualmente Enfrenta Gana Ya vemos que a Brasil No le he metido Ni las manos Pero bueno O sea Me refiero a que Está claro Dónde está cada quien De dónde viene cada uno Y bueno Nicaragua Vimos que sufrió Ahora recientemente Contra Surinam Que contra Trinito Vago Fue un encuentro Muy tallado Se empató Con Vicente Y la Granadina En San Vicente Y bueno Ese es el nivel Actual Nicaragua Sí Claro que sí En rasgos generales Ha mejorado Desde que está Figueroa Se nota Un poco Que el equipo Está más compacto Que las líneas Son más cortas Pero falta Creo yo Algo externo Algo de chispa Y bueno Quiero mencionar También que gana Tiene esta ideología De la repatriación Tiene a Tarik Lanti Que Debería jugar En Inglaterra Porque nació en Inglaterra Y tal Pero es lateral derecho Y ahí está Walker Rich James Alexander Arnold Incluso Benjamin White Así que vendría a ser La quinta Sexta O séptima opción En la selección Y bueno Gana Está montando este proyecto Donde ya repatrió También a Iñaki Williams Y bueno Por otro lado Pues tiene a Kudus Aparte Y que no va a jugar Mañana Y bueno Un equipo Sólido Voy a poner aquí La foto De la convocatoria Para que vean Si reconocen A algunos de ustedes Y bueno Nicaragua ¿Qué estrategia De hacer la plantilla Tiene? Bueno Recientemente Se nacionalizó A Cadena Hace no muchos años Ya no juega Con la selección Se nacionalizó A Almeño También Ya tampoco juega Se nacionalizó A Leguía Hace mucho tiempo Se nacionalizó Ahora a Gallego Y ni siquiera Se le convoca Y hay mucha gente Enojada con eso Yo lo que me hace falta Es una explicación De por qué Gallego No juega ¿Por qué no lo llama? Está bien que no lo llames Pero explicanos A los de afuera Por qué Y bueno Además de eso Gana Pues tiene un trabajo De categorías inferiores Increíbles Gana Mundiales Sub-17 Sub-19 Voy a poner aquí El palmarés Si lo encuentro Y bueno Eso Que En esta selección De amistosos Previo al mundial Creo que Primero se elige a Brasil Porque En el mundial Gana va a jugar Contra Uruguay Para medirse un poco ahí Y ahora a Nicaragua Le toca Pagar Los platos rotos Imagino yo Con ese 3 a 0 Que le propinó Brasil Y No sé si quiere Comparar El juego de Nicaragua Con el juego de Corea del Sur Vi un periodista ganés Que puso eso en Twitter Pero yo no creo que sea así Simplemente que sea Nicaragua Un Equipo Con el cual Gana Pueda Demostrar Su capacidad Su juego Su fortaleza ofensiva Que tiene ahora Y Bueno Para ir concluyendo ya ¿Cómo se siente Para Gana Este partido? Eso Una exhibición Que por músculo Que por altura Que por táctica Que por historia Inversión Tradición Por todo eso Debería ganar La selección africana Y Para Nicaragua Debería ser Un partido Con el cuchillo En los dientes ¿Cuántas veces más Va a jugar En Europa Contra un equipo Que está a un mes Y medio De jugar el mundial? ¿Cuándo? Es ahora Cuchillo en los dientes Demostrar Tal vez le gusta A alguien De ahí mismo De Alicante De España De incluso En el partido anterior Contra Suriname En Países Bajos Yo creo que Podríamos colar Tranquilamente A un jugador En segunda De Holanda O en tercera De España Tranquilamente Y bueno El resultado Probablemente Yo no quiero dar Un número exacto Pero puede ser Que sea abultado Y que esto Diga que el proyecto De Figueroa Es débil Y a ver Yo no voy a juzgar Lo que sea Un amistoso Contra Gana O sea Si Me ayuda a ver el nivel Pero si al final Te mete 4-0 3-0 Está bien O sea Está dentro de lo que cabe Porque hay 80 puestos De ranking FIFA De diferencia Además de tantos Y tantos años De tradición Así que bueno Hasta aquí Lo voy a dejar Coméntenme sus impresiones Hablamos ahí En los comentarios Gracias Hasta la próxima Gracias